Tiene bien para Flores, avanza la ula sin las Flores, lo marca la Nauri y Flores le pega a Flores Y entonces lo dicha creeré que me llevo en el alma La noche y todos momentos siempre me acompaña Porque el motivo realmente es un sentimiento Cuando me muera me voy a estar en el cielo Recuerdo que justo pasaron muy duros momentos Cuando me levantamos la gana y a la policía A los jugadores le pido un bien en la vida Que siempre le cuente con la luchada su vida Se viene luchando el enger Se viene luchando el enger Se viene luchando el enger Y que la va a parar Se viene luchando el enger Se viene luchando el enger Se viene luchando el enger Que la va a parar Losке你們 es un figura Losbetileri en la vida Si yo no hay luchando el enger Me llevo en el alma Cuando yo me pueda te voy a alentar en el cielo Recuerdo que justo pasamos un duro momento A cuatro estados la cana de arma policía A los jugadores le pido que dejen la vida Que siempre recuerde que ha de luchar a su vida Se viene luchar de rengue Se viene luchar de rengue Se viene luchar de rengue ¿Quién la va a parar? Se viene luchar de rengue Se viene luchar de rengue Se viene luchar de rengue